¿Cuál será la estrategia a seguir? ¿Cuáles serán? Evidentemente es para especular, pero ¿cuáles son las instrucciones eventuales para el señor Palmieri, a diferencia de lo que hasta ahora había hecho el señor Story? Bueno, el señor Story le tocó, como tú mismo lo dijiste antes, secundar una situación al gobierno interino en un marco hemisférico y mundial muy distinto. Ahora Palmieri, de quien también se dice que es un pragmático y cabe recordar que trabajó tanto con republicanos como demócratas, un hombre de carrera que se toma en serio la diplomacia y operar con unos y otros. Pero recordemos, así a vuelo de pájaro, que trabajó bajo las órdenes del secretario de Estado James Baker, por ejemplo, cuando la presidencia de Bush y luego después con el próximo Reagan, trabajó también con Madeleine Albright, que fue una secretaria estrella del Partido Republicano, después hasta con Kelly y otros. O sea, que él va a trabajar en la línea que le ponga. Y la línea, el César ha cambiado desde noviembre del año pasado. Ya no hay gobierno interino, por otra parte hay un viraje, las relaciones como en México están paralizadas, no sé, y Estados Unidos ha tenido un viraje, que esa es la verdad. Pasó de la presión extrema en este momento a tener un acercamiento con el régimen de Maduro y ha negociado directamente con el régimen de Maduro. Ya no era como antes, que no quería hablar para nada, ahora tiene un acercamiento distinto. Por supuesto, sigue con su objetivo de las elecciones presidenciales que hay que abocarlo. Y yo creo que esa es la misma línea que va a seguir este señor Palmieri, a mi modo de ver, más experimentado y con mayor pericia en los asuntos de todo el hemisferio. O sea, que va a poder jugar mejor, pero lo va a hacer bajo las líneas actuales del gobierno de Biden. Gracias.